¡Hola niñas y niñas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a crear patrones. Bienvenidos a una nueva experiencia de aprendizaje. ¡Hola! Niños y niñas, los quiero invitar a crear patrones con las siguientes figuras. Ahora que ya has creado tu patrón, voy a crear uno también. ¡Hola! Niños y niñas, los quiero invitar a crear patrones con las siguientes figuras. Mi unidad de patrón es... ¡Seguro que ya lograste el desafío! ¡Ahora lo vamos a hacer! ¡Vamos a ser un poquito más difícil! ¡Pon mucha atención a los siguientes desafíos! Ahora te voy a indicar la categoría de cada figura. A, B, C y D. A, B, C y D. Cada figura tiene una categoría. Recuerda que cada figura tiene una categoría. Ahora pon mucha atención al siguiente desafío. Espero que te haya gustado esta experiencia. Fue muy entretenida. ¡Nos vemos en una próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!